Hola, quiero felicitar a Ser Consciente. Ser Consciente es un programa que nos ha sumado, que nos ha llevado a crear una manera de ser, una manera de comportarnos y una manera de conciencia completamente diferente. Gracias Ana, gracias Ulvia, gracias Karen por sumar, por creer, por hacer estos congresos, por sumarnos cada vez más a una cultura de ser consciente. Ser consciente en tus acciones, ser consciente en tu manera de pensar, ser consciente en todo lo que te envuelve y en todo lo que te rodea. ¿A través de qué? De la espiritualidad. Porque de la ciencia a la conciencia hay un camino y se llama espiritualidad. Y hoy nos complace mucho felicitarlas y estar con ustedes no nomás cuatro años, sino muchos años más desarrollando conciencias. Gracias.